Con ansias de cantar Sabía que esplendente como el sol Se alzaba esta ciudad bella y grandiosa Paraíso terrenal, tierra gloriosa Que besa el Paraná y el Uruguay Cuna de oro, de Olegario, de Andrade Pueblo grande del genial Luis Enepalma Lo cantará el inmortal Gervasio Mentes Mil canciones que en el cielo están grabadas Y esas flores que en el alma de mi vida Van cayendo como pétalos de azales Es la ofrenda musical que Buenos Aires Dedicará para vos, Gualeguaychú Yo he sido designada embajador Y de buen cumplimiento esta visión Hacer de tu poesía y de tu honor Un culto a tu sagrada tradición Honrar de admiración y gratitud En una sucesión de luz divina Y en nombre de las musas argentinas Te dejo el corazón, Gualeguaychú Cuna de oro, de Olegario, de Andrade Pueblo grande del genial Luis Enepalma Lo cantará el inmortal Gervasio Mentes Mil canciones que en el cielo están grabadas Y esas flores que en el alma de mi vida Van cayendo como pétalos de azales Es la ofrenda musical que Buenos Aires Dedicará para vos, Gualeguaychú Es la ofrenda musical que Buenos Aires Dedicará para vos, Gualeguaychú ¡Gualeguaychú !